y derecho de cancelarle el visado a quien sea, reitero, se lo han cancelado a otros funcionarios y a ex funcionarios de otros gobiernos y no ha pasado nada, nadie ha dicho nada, ahora lo que se pretende es ratificar a este delincuente, a Roberto Rosario Márquez, ratificarlo en la Junta Central Electoral para hacer su próximo fraude, porque lamentablemente el presidente Danilo Medina tiene programado reelegirse para el 2020 y repito como lo dije hace unos días, quizás ustedes lo escuchan y lo ven demasiado prematuro de mi parte de yo hablar de una reelección de Danilo Medina para el 2020, no, no se extrañen que eso es lo que busca, Danilo Medina ha logrado, ha logrado con su vocecita de mamita, con su vocecita de mamita de pendejo y su carita de yo no fui, ha logrado embaucar al país, al pueblo dominicano y a todos los que pueden ser una sombra y un peligro, una amenaza para su próxima precandidatura o candidatura presidencial reeleccionista para el 2020. Si ratificaron a Roberto Rosario Márquez, si estamos soñando aún hoy día con democracia en nuestro país, pues tendremos que despertar, despertar y no seguir soñando con democracia, porque ya no necesitaremos elecciones, porque será un presidente eterno y tal como lo dijo el expresidente Leónel Fernández, presidente del partido de gobierno del PLD, pues vamos a tener al nuevo Trujillo del siglo XXI.